¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Comic Coloring Book! En el episodio de hoy vamos a dibujar Cosmic Fun. Las cuatro viñetas. Vale. Vale. Hmm. Vale, pongo las zapatillas de este color. Voy a volver a la lista, pero solo porque quería comprobar un momento de qué color eran los pantalones. Vamos a pintar al robot. No quiero ese color, quiero otro. Vamos a pintar. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a ponerle un momento. Salimos aquí. Bien. Ya sabéis que me gusta que tengan los colores correctos. No. No. ¿Por qué has hecho eso? Vale. No. 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 No hayan listos. No. Es hora de comprobar una cosa. Es hora de comprobar una cosa. Vamos a pintar por aquí. Eres libre de elegir los colores que elijas siempre y cuando te parezcan bonitos. Vamos con marrón. Vamos con marrón. Vamos con marrón. Esto es como un tobogán de agua. Vamos con marrón. 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 Ahora saltando entre planetas. Vamos con marrón. 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 ¡Gracias! Vale, ahí tenemos una tierra Es una característica común, pero parece que todos estos juegos tienen esos payos tan raros Pues los controles son horribles Vamos a darle un poquito aquí Las ondas de vuelo Así es ¿Por qué me haces lo de la línea esta? Una y otra vez Con antillos Te caigo mal, ¿verdad? Vale Vale, hemos pintado ya el universo Ahora solo queda pintar a nuestros personajes Sus pantalones Sus pantalones marrones Zapatillas de color negro Y el pelo también color carne de la piel Y el gris de la luna que me olvidaba ¡Gracias! 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 Esto solo lo hago para pintar esto Vamos ahora a pintar en gris ¡En gris! El resto del robo ¡Esto no! ¡Gracias! Me voy a dejar master Ticarte Ticarte Et Et Tic ... Tic ¡Vamos! Yo solo me queda poner un poco mejor las chispillas rojas. Ya sabéis como las quiero perfectas. Y ahora pinto esto. Así. Pues nada. ¡Ya lo tenemos! ¡Ay no! Esas líneas tenían que ser amas. ¡No! 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 ¡Maldición! ¡No quiero problemas! Voy a ver, vamos a ver, vamos a acabar esta cosa de una vez. ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué ganas tengo! Creo que se va a quedar prácticamente yo, después de tantos taca narices. Solo voy a repasar un par de tonqueritas. Que este rayo se quede negro, vamos a ello. Ya hemos terminado esto y vamos a hacer un descanso y volvemos enseguida. ¡Ah! Ok, va siendo hora de hacer el siguiente dibujo. Vamos a empezar como siempre con lo más básico. No, vamos a empezar como siempre. No me hay oro con la nariz. Vamos a empezar. No me hay oro con la nariz. No sé si este dibujo sale igual de bien que los dos anteriores. Sería más rápido, obviamente, con el cubito, pero no es lo mismo. Uy, eso es un meteorito. Otras partes de la tierra las pinto de verde y las otras las pintaré de azul. Ahora vamos con el robot. Vamos. 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 Ay no. Eso es la luna. Vamos. Vamos a repintar la luna. Me había caído que eran los cráteres de la luna. ¿Me vas a tocar las narices con las estrellas? ¡Que yo pinto las estrellas! ¡No alrededor de ellas! ¡No me toques las narices! ¡Cubito! ¡Hala! ¡Puesto de mal humor! ¡No! ¡Ahora no quería hacerlo! ¡He tocado las narices! ¡No piensas! ¡Tío! Menos mal que todavía teníamos bastante que pintar. ¿Estás tocando narices? ¡Devuélveme mi color! ¡Vuelvo a colocarlo como quería! ¡Tema que tiene poca variedad de colores! ¡Pero qué más da! ¡Es un juego infantil! ¡Has tardado en reconocerme! ¡No eres mi amigo! ¡No me toques las narices! ¡Que algunas cosas nos salen cosas bonitas! ¡Aprendelo! ¡Es hora de empezar ya con el robot! ¡No! ¡Ya está! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Ahora podemos pintarlo a mi manera! ¡A mi manera! ¡No me toques las narices! ¡Esa línea no se debería haber pintado! ¡Molester succubus! ¡Aquí yo! Unas de estas cosas son de lo peorcito ¡No! ¡No! ¡Normal! Este no es un empleo muy largo sino Con los irreconocimientos me hacen... Esto sería una molestia pura Ahí está el collar En esta zona también Ahora vuelvo a poner el metal Vamos a ir quitando los puntitos blancos que he dejado ahí No te dejes nada Para que la pintura quede bonita En Alex solo queda pintar a mi amiguito Los pantalones no No me toques las narices Los pantalones son marrones La camiseta azul La capa de superhéroe ya está pintada Así que solo queda el color carne para los brazos y la cara Y hay un trocito de manga que no se había pintado Y con esto Ya tenemos el cómic Pasándolo genial en las ondas del universo Saltando de planeta tras planeta Se lo están jazando genial de planeta en planeta Saltando de un lado a otro en el universo Entonces se asustan de ver un meteorito Pero luego se le quedan jugando Y aquí termina la diversión cósmica del comic coloring book Y aquí termina la diversión cósmica del comic coloring book ¡Chau! 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 ¡Chau!